Después de la guerra, llega la muerte. El primer Darksiders supuso para muchos usuarios una auténtica sorpresa. Un videojuego de acción y aventuras con fuerte personalidad, aroma a Zelda y combates al más puro estilo hack and slash. Darksiders 2 tampoco decepciona. De hecho, supera a su predecesor. Vigil Games cumple su promesa de darnos un videojuego un 50% más largo y de 3 a 4 veces más grande en una secuela duradera, emocionante y cargada de novedades. Bienvenidos al Apocalipsis 2. Guerra ha sido castigado por el consejo abrasado por haber desatado el caos en la tierra, pero nada encaja. ¿Cómo iba el más honorable e incorruptible de los jinetes a hacer tal fechoría? Muerte no se cree en nada y por ello se pondrá las guadañas a la espalda para reclamar la inocencia de su hermano. Todo en un guión plagado de épica, misticismo y fantásticos personajes propios de un cuento de hadas. El viaje que nos proponen el dibujante Joe Madureira y compañía resulta muy evocador, aparte de duradero. En total, 25 horas en las que la sensación de descubrimiento es constante, tanto a pie como a caballo, en uno de los entornos más vastos que hayamos visto en la presente generación de consolas. Un mundo enorme, interconectado y sobre cuyas regiones podremos volver una y otra vez por si deseamos hallar todos los secretos que esconden. Siempre tendremos un mapa al que recurrir y cantidad de diálogos con los que distraernos. Sin embargo, el alma mater de Darksiders 2 se encuentra en sus mazmorras. Complejas, enormes y repletas de detalle, se contagian de la magia celda para darnos cantidad de misterios a desvelar. En concreto, tenemos infinidad de puzles basados en colocar esferas, tirar bombas y activar interruptores. Sencillos planteamientos, sí, pero que se van complicando a medida que avanzamos en nuestro periplo. Y no estaremos solos. En ocasiones tendremos aliados que nos ayudarán a superar las diversas dificultades que nos encontremos. Igualmente gozaremos de la presencia de un robot arcano, el constructo, ideal para abrirnos paso y sortear obstáculos que de otra forma resultarían insuperables. Y por supuesto no faltarán a la cita los clásicos cofres ni tampoco los mapas, siempre dispuestos a guiarnos en estos espacios tan laberínticos. Pero no os creáis que saldréis de esta sin poner en práctica vuestra habilidad. Otro de los aspectos más trabajados de Darksiders 2 es su faceta plataformera, muy mejorada con respecto a su predecesor. Muerte es tremendamente ágil y lo demuestra en unas plataformas que se contagian del estilo Prince of Persia, con deslizamientos por muros, saltos en rebote, entrepostes de madera y como novedad utilizando un gancho especial para alcanzar los puntos más lejanos. Si muerte parece ágil saltando no lo es menos repartiendo golpes. Los combates no son tan frecuentes como pudiera parecer, pero tienen su importancia, resultando intensos y complejos a partes iguales. Sorprende la cantidad de enemigos que despachamos simultáneamente y todo con una fluidez exquisita, pero nos sobrecoge aún más la cantidad de combos y habilidades disponibles a las cuales podemos asignar atajos mediante una práctica rueda. Y no, muerte no es invencible, también muere. La cámara tampoco es que sea invulnerable a los fallos, pero lo cierto es que los defectos se dejan de lado cuando tenemos tanta variedad de situaciones, donde podremos usar a Constructo, adquirir la fulminante forma de Segador o experimentar algunos enfrentamientos verdaderamente épicos con cantidad de jefes finales. Otro de los grandes atributos de Darksiders 2 es su sensación de progresión, y es que algo de RPG tenemos, con experiencia, subidas de nivel, mejora de estadísticas y hasta un árbol de habilidades ideal para escoger el camino que seguirá nuestro personaje. Pero lo mejor viene por parte del inventario, con un buen número de personajes a los que comprar armas, equipamiento, talismanes y técnicas de ataque. El resultado, lo tenéis ante vuestros ojos. ¿Será difícil que dos muertes acaben siendo iguales? Buen guión, elementos plataformeros, combates intensos, muchas mazmorras, ingeniosos puzles, gran duración, opciones de personalización, rejugabilidad... ¿Qué le falta a Darksiders 2? Pues probablemente un mejor apartado técnico, sobre todo en consolas. Si os gusta jugar en PC, enhorabuena, ya que el título luce definitivamente mejor. En cualquiera de los casos, os veréis sorprendidos por los extraordinarios valores artísticos del videojuego, grandilocuentes diseños y su inspirada banda sonora, obra del famoso Jesper Kidd. En definitiva, un título simplemente mortal que ningún amante del género de la acción y las aventuras debería perderse. Pocas veces se crean obras que hagan un servicio al usuario tan sincero y personal como el presente. Y menos que sean traídos por la mismísima muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!